Había estudiado las estrellas y había intentado aprender el difícil hechizo de bola de fuego que todos los magos deben saber. No estaba dispuesto a morir. Por mi sombrero debo escapar. Había estudiado las estrellas y había intentado aprender el difícil hechizo de bola de fuego que todos los magos deben saber. Esperando el momento justo para escapar, con suerte con el tesoro. Y sin ese par de idiotas. Creo que... Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.